Buenas familia Cajamá, bienvenido a una sesión de entrenamiento de fútbol. Me presento, mi nombre es Jaider Perea, instructor de la escuela de formación de Cajamá. Hoy me acompañan los instructores, Lin Carlos Henry, Carlos Mendoza y Walter Franco, lo cual estaremos trabajando con los niños y niñas y jóvenes afiliados a la escuela de formación de Cajamá. Hoy vamos a realizar una actividad que se consta de tres fases, fase inicial, fase central y fase final. Bueno, en la parte inicial, hoy estamos realizando un espacio reducido, cuatro versus dos, buscando la realidad del juego. El objetivo de este ejercicio es que los niños controlen la pelota, tengan mejor posición de balón y no la pierdan tan fácil. Salga rápido, dale, salga rápido, juega, juega, juega. Lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, dale, hey, hey, Valencia, Valencia. Juega, 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 busca la forma de sacarla de la zona. Eso es. Bueno. Vamos. Dale, eso es, dale. Juega, dale. Lo más rápido, un poquito más, un poquito más, dale, ta, ta, dale. Un poquito, un poquito, eso es, eso, eso, eso es, no importa. Juega. Dale, dale, un poquito más, ta. Controlo, pan, eso es, controlo y busco el saco de la zona. Controlo. ¿Para dónde te pegas, Yanny? Entra blanco, entra blanco. Yanny, ¿para qué te pega? Agrandale. Juega. Tranquilo. Eso es. Vamos. Póyate. Eso es. Orienta, eso es, orienta, orienta todo lo que pueda. Orienta. Vamos. Eso es. Vamos. Juega. Dale, dale. Dale un poquito más. Vamos. Vamos. Dale. Eso es. Juega. Eso es. Eso es. Eso, mejor todavía. Mejor. Eso es. Dale. Busca la forma de sacarla. Sácalo. Agrándale. Eso es. Dale. Mejor todavía. Mejor. 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 Todavía. Vale. Dale. Juega. Eso es más dinámico todavía. Juega. 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 Vamos. Dale. Vamos. Controla. Eso es. Orienta, orienta. Orienta. Juega. Juega. Dale. Cortico. Si no te presionan, empieza a jugar cortico. Dale. Eso. No importa. Dale. 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 30 segundos más. 30 segundos más y cambiamos. Dale. 30 segundos más. Juega. Dale. Eso es. Mantén la pelota. Agrándale. Agrándale una vez. Vamos. Juega. Ey, Luis. Por fuera. Por fuera. Eso es. Agrándale, Jane. Eso es. Vamos. Juega. Juega. Vamos. 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 Que quedan 10 segundos. Dale. Que quedan 10 segundos. Dale. Dale. Agrándale. Del otro. Sácala de la zona. Sácala. No demore. Dale. Juega. Eso es. Dale. Vamos. Eso es. Buena. 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 Dale. Dale. Eso es. Dale. Tranquilo. Busca la forma. Eso es. Eso es. Vamos. Juega. Juega. Dale. Ahí voy a entrar. Vamos. 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 Juega. Dale. Vamos. Lo más rápido. La pelota es segura. No mordes. Vamos. Juega. Dale. 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 Sácala. Eso es. Vamos. Eso es. Tranquilo. Buena. Oriente. Cuanto toque. Amo Valencia. Amo Valencia. Dale. 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 Juega. Juega. Eso es. Dale. Juega. Eso es. Vamos. Vamos. Uf. No importa. Vamos. Dale. Dale. Juega. Dale. Un poquito más. Un poquito más. Paren. Estiren. Lindo. Estiren. Después de haber realizado estas actividades, hacemos un poquito de estiramiento para que los músculos no se vayan a fatigar. Perdón. Ahora vamos. 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 Dos allá y uno acá, para hacerlo más sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 manera hemos terminado nuestra parte inicial, pasamos a la parte central donde estaremos realizando trabajo de rombo de pases, con el fin que los niños mejoren la realidad de juego, donde vamos a utilizar lo que es pases, control, bigoteo, cambio de orientación, todas esas combinaciones que nos ayudan a ser mejores futbolistas, empezamos con esta fase central, vamos juega un poquito más, controla dale, eso es controla, dásela, eso se orienta, lo más rápido, vamos chamo, pasa rápido, dale chamo, dale chamo, heb bebe, dale juega, dale juega, juega, suéltala, vamos, vamos, controla, contra, dale juega, dale, eso es, vamos, dale, vamos chamo, pasa rapido, sin miedo, dale juega, controla una buena orientación, vamos dale, 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 pasa, 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 Janine, conqu bateater, controla, buen pase, buen control buen pase buen control dale buen pase controla vamos hacemos dos más dale me avisa cuando todo llegue a su puesto me avisa nuevamente juega dale juega el control es interesante es interesante el control dale control orientado controla eso es buena vamos juega controla el pase está que se sienta que se sienta que se sienta vamos Luis vamos Luis vamos Luis vamos Luis dale juega orienta esta es la primer dale juega dale vamos dale juega juega dale juega eso es buen control buena chavo buena José buena José dale dale juega orienta orienta dale una más una más una más dale una más y cambiamos una más y cambiamos vamos juega más termina esta termina esta vamos vamos juega dale yo le aviso yo le aviso cuando yo le aviso cuando juega dale una ronda más cuando todo quede en la misma posición juega vamos vamos José vamos José quedan dos más dos más y ya dale vamos juega orienta muy bien vamos juega juega dale juega vamos juega paren paren la segunda es lo mismo voy a dar recibo mi compañero el piboteo aquí tira allá tira allá juega dale vamos dale juega eso es vamos 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 juega juega eso es vamos eso es dale juega vamos Jane vamos Jane eso es eso es vamos juega juega dale juega vamos dale juega vamos vamos juega dale dale vamos juega juega, juega, pase rápido, pase rápido, juega, dale, dale, vamos, eso es, vamos, vamos Luis, vamos Luis, vamos Luis, o con el control es importante que utilice la pierna apropiada para controlar, vamos, juega, buen control, juega, dale, vamos, vamos, orienta, orienta, eso es, controla, vamos, dale, eso es, juega, 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 eso es, mejor todavía, hasta que se sienta el, el que el balón no se pase, dale, controla, eso es interesante, juega, 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 dale, vamos, juega, dale, dale, voy, ve, 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 a jugar ve a jugar ve a jugar dale eso es vamos juega juega dale eso es dale orienta orienta juega eso es vamos vamos juega dale juega dale pásale por detrás del platillo pásale por detrás del platillo dale juega pare bueno estos trabajos de rombo es importante en nuestros niños porque nos ayuda a mejorar la técnica como nosotros estamos viendo le manejamos mucho lo que es el control de la pelota lo que es el desplazamiento lo que son los cortes los pases largos los pases cortos donde estamos trabajando bastante lo que es las combinaciones es importante porque nuestros deportistas nuestros jugadores cada día van creciendo y la idea de nosotros y el objetivo principal es que ellos sean buenos jugadores en el fútbol dale juega dale vamos vamos va juega dale muévete llamo sí sí dale dos más dos más y terminamos dale un poquito más un poquito más dale con todo dale queda una dale dale juega juega para de esta manera hemos llegado a nuestra fase central pasamos a nuestra fase final lo cual vamos a hacer vuelta a la calma vamos a hacer unos estiramientos con el fin que los niños bajen su ritmo cardíaco igual que la calma vamos a hacer unos estiramientos con el desplazamiento cayendo sean nueve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.